Música Hola cari guapis, somos Jota y Lore y esto es... Probando que pasta de gallina blanca Uuuu Bueno vale, estos se preparan diferentes de los ya te comos que ya habíamos probado anteriormente Vale, estos hemos pillado Que pasta parmesana Que pasta parmesana Que pasta carbonara Uuuu Y que pasta borañesa Que como podéis ver todos son macarrones Todos macarrones Si, este lo conseguimos en Ulla Box Por unos 63 Pensando que eran los macanchis del World Tour Casi Ay, perdón Este lo conseguimos en el Carrefour ¿Puede ser? No lo se, los precios se han llevado a traer después Bueno, pero era 1,49 Están en el Carrefour Están en el Carrefour Y en la boloñesa también ¿Si? 1,49 A ver, yo no se si es del Carrefour Os lo dire después del corte que íbamos a hacer Bueno, yo que se, yo que se, yo no me has dicho Preséntalos, preséntalos Yo los he presentado todos Vale, a ver Ya les digo como se hacen todos Retiramos la tapa Y aquí se supone que hay un sobres Hola, pedazo sobre Pedazo sobre Que pasta Vaya pasta Vale, lo que tienes que hacer con esto es abrirlo O sea, tengo que abrirlo Tijera, tijera Tijera, cuchillo, cuchillo Tijera, mejor Tijera es mejor Uy, está un poco ahí Rusco Rusco Si Está Rusco Hola, hola, hola Hola Al revés, al revés Si no, es que me caía también Me han caído polvitos Los polvitos mágicos De que pasa De la carmesana A ver Aquí más o menos Se ve Vale, se pone el contenido del sobre Que polvazo Que es un montón y lo tienes que remover con la cuchara eso es rollo queso, ¿no? claro, parmesano claro, claro los polvos excesos vale, este sí, en este caso después, ponemos agua hasta la línea pero después no tendrás que nivel de agua, ¿lo veis? vale, vale ¿después qué? hay que taparlo cuando lo pongas no, al microondas esto es aluminio, nunca podéis poner aluminio en el microondas ¿pero el plástico sí? el plástico, es que sí ¿el plástico se puede poner en el microondas? este sí, este sí, porque lo pone que es en el microondas lo pongo agua hasta el nivel vale y ahora tiene que estar 4 minutos así preparado, a ver si lo veis vale, así preparado en el microondas si tienes un microondas de 800 vatios si es de menos, 4 minutos y medio ¿vale? después cuando lo retiremos tenemos que esperar 3 minutos porque la salsa viene líquida todo es para que se espese y ya después comértelo lo que vamos a hacer es todos esos pasos de microondas y de esperar lo vamos a cortar para ir directamente al meollo al meollo al meollo, al meollo bueno, preparamos los otros claro vale yo lo tapo este si quieres, sí igual que tú lo hago igual que yo vale entonces quito la tapa entera sí, hay que quitar la tapa entera porque si se queda es aluminio y chungo vale vale, este también es así como el color de anterior pero esto se supone que es carbonara ya lo removemos con la cuchara el mío como es boloñesa ya ves que se hace como si vuelve a oregano y tal lo removemos con la cuchara ah, rojito rojito le doy, le pongo, le pongo mira, ahí, mira mira como queda y le pongo hasta la línea hago hasta la línea oye, esto me parece estupendo hombre, es diferente yo lo muevo, lo muevo lo muevo con quien quieras pero así, lo removí así si, lo removí removí movida, removida yo creo que se me queda todo abajo pero vean vale, y ahora tienes que poner el agua bueno, te la pongo yo eso, eso ponme el agua hasta la línea, señores bueno, pues ya estarían ya estarían hasta aquí la parte de esta y ahora volvemos en 0,0 con todos hechos oh, entonces ahora el microondas tiempo de micro 4 minutos y después esperar 3 minutos para que la salsa se espese mmm, tiempo de microondas y después a comer a comer si podremos meterlos los 3 en el microondas oh, o lo tiramos dentro de un rato tan chan 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 tiempo de microondas 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 hasta ahora chicos bueno chicos después del intento fallido estamos aquí pero antes hay que hacer una rectificación ¿no os has dicho choco perro? si voy a aclararnos unos pedacios mmm este sí que lo había dicho bien el de la parmesana eso, eso estaba bien porque es del hula box a 1,63 1,63 vale ¿y los demás? ¿choco perro? ¿qué tenemos? el que pasta carbonara ¿qué pasta carbonara en el consumo? 1,59 en el consumo yo había dicho el carrospo ¿y cuántas más tenemos? ¿y la pasta boloñesa? la pasta boloñesa 1,49 en el Vidal vale lo tenemos claro entonces ¿no? lo demás creo que sí vale pues ahora este es que como hemos hecho una prueba este se había quedado bien con los 5 minutos que lo hemos puesto y repos y repos y el después de reposar y el reposo sí después estos nos habían quedado líquidos y así que hemos decidido meterlo otra vez en el microondas por si acaso y lo hemos puesto como 4 minutos más o sea como 8 recomendaciones 8 este ese sí unos 8 minutos y después dejarlo reposar que enseguida se que se ha hecho ya la salsita bueno y la pasta se ha hecho un poquito más de más y después este también vale mira entre 7 y 8 minutos y este entre 7 y 8 minutos y este 9 minutos por lo menos que aún se queda más líquido aún se queda más líquido a ver y después ya lo dejo reposar y ya pues bueno vamos a volver a probar que ya casi no nos queda claro a ver no queda por eso porque hemos decidido repetir hemos decidido repetir porque no este queda muy bien está bueno como habéis visto está muy bueno que no queda casi saborazo de queso pero está muy bueno es muy espesito el queso si está guay como queda el queso ahí ay que picante vale este estaba muy bueno vale después pasamos a la bicarbonala que tenía como unos trocitos de bacon no sé si se puede apreciar y vamos a ver como se ha quedado así después de que esté bien yo voy a probar también cuidado que quema un poco si está muy buena si ahora que me estoy acordando te acuerdas de los botes de pasta north de pasta pot te acuerdas que la carbonara que nos quedó también así líquida pues igual es porque teníamos que esperar más o meterla más en el micro bueno carbonara muy chupero aprobado vale y vamos con la boloñesa boloñesa hombre a ver aquí aquí estamos nosotros evolucionando vídeo a vídeo las cosas que vemos es que las podemos hacer mejor las mejoramos como y si nos podemos quemar en los vídeos nos quemamos nos quemamos por vosotros cari guapis por vosotros cari guapis entonces aquí me recomiendas que sople ¿no? sopla mucho sopla lo la forma no es una boloñesa que mole bueno por lo menos para mí este no te apaña no mucho a mí aunque se ha quedado espesito se ha quedado bien a mí es que más que dos de que eso me suelen gustar más estos bueno es que yo soy más pero esto lleva carna eeeeh pues yo creo que veo algún mini ah te lo digo pero parece que es tomate creo que hay zanahoria ah te lo digo bueno código sal no código de barras número 8 está hecho en España en el hospital del Llobregat y esto tiene tiene mmm eeeh si tiene carne pero es carne de ternera en polvo lo flipas ah en el sobrecito que venía en polvo o sea ni siquiera en trocitos está ya super super mega triturada y esto y este tiene por ración ya 1,6 de grasas o sea que está super bien y de azúcares tiene 4 o sea que está bien de grasas y eso después de parmesana tiene por ración 5,5 y de azúcares 4,1 y la carbonara tiene 8 gramos de grasa este es el que más porque creo que lleva además de queso supongo que lleva granata si pone quesos y lácteos vale y de azúcares vamos con 2,7 vale pues mi top sería que pasta carbonara porque mola mucho ah entonces lo has cambiado lo he cambiado claro porque este está más bueno este a veces queda mejor comiendo mal claro y después el de la parmesana porque sabe mucho que eso y el último pues el de la el de la balañesa porque es que es un gusto extraño pues mira mira sabes que voy a reventar tu todo voy a reventar tu todo voy a reventarlo va primero la balañesa de veras es que está buena la carbonara están todos buenos a ver son recomendables ya sabemos que no es para todos los días que es para que se nos ha olvidado no sé qué pues bueno la gracia y además estos son más costosos de hacer que un ya te como normal porque es pasta claro vale para mí como me gusta más el top de cari primero que pasta boloñesa pero haciendo caso del consejo que te os he mostrado porque dejadlo más tiempo igual porque nuestro microondas es poco potente porque ponía si es 800 vatios 4 minutos si es de 600 4 y medio pero yo creo que no hay que dejarlo más o sea porque la agua la hemos puesto a la línea o sea no puede ser es que nuestro microondas no lo pone en vatios lo pone por líneas de fuego ya con líneas de fuego y bueno cuántos líneas de fuego son 800 vatios yo lo pongo al máximo pero ya vale primero poliñesa pacari segundo segundo este la carbonara que lleva algo de bacon y el tercero y el tercero este pero que no está malo está muy bueno lo que pasa es que ahora se nos ha quedado un poco subjetivo al asunto porque este ahora se ha quedado un poco más frío que es el que había quedado bien al principio así que los tres están muy buenos bueno es que están buenos yo me cogería estos dos pero bueno es que este es que es una cosa no sé un gusto extraño también el gustito del tomatito el tomate el pomodoro si pero es que están bueno igual es porque está más especiado de lo normal si ese orégano que le meten ah el orégano a mi no me gusta no por eso cuando te lo ofreció tu padre dijiste eso es orégano no el orégano no quiere bueno probadores si os ha gustado el vídeo darle un me gusta si no sois caribabes suscribiros compartir el vídeo por todas las redes sociales seguirnos en nuestras redes sociales activad la campanita para que no se os pase ningún vídeo y hasta luego pasta maníacos hasta luego pasta maníacos bien no 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 ¡Gracias!